La noche sin tentaciones Dicen que a todos les quiero Y nada le voy pegando Lo que murmure la gente Poquito me está importando Dicen que a todos les gire Dicen que a muy poquito le dé Nomás que le pegue al diablo Yo soy feliz de usted Nomás que le pegue al diablo Yo soy feliz de usted Dicen que a nomás otro brindito Y estaremos en el cielo Volver atrás no me importa Legir adelante quiero Y si falta tan poquito Seguire determinado A llegar a mi destino Con la mano en el alado A llegar a mi destino Con la mano en el alado Dicen que a mi destino ¡Dicenando!